Bueno, son dos cosas, nos van a entregar mil, 200 aproximados por semana y ya en esta semana entran los primeros 200, pero además México no tiene ninguna restricción para poder comprar en Estados Unidos, porque ellos cerraron su mercado de equipos médicos porque necesitan y hicieron en el caso de México y de Cánada la excepción y nosotros podemos adquirir en Estados Unidos el equipo que se requiere. Ayer hablé de eso, en el caso de China también, el presidente China se ha portado muy bien, nos habían entregado antes de que hablara yo con él por teléfono creo que 250 ventiladores, a partir de la llamada ya aumentó un poco más de mil, o sea, ya tenemos para abril, para mayo, tenemos, calculamos como dos mil 500 ventiladores adicionales para los momentos críticos.